más oficial. Esto es la polla. Fidou este, el Pokémon perrito, según la categoría que podemos leer en la página web oficial del juego, cuidado, tiene por orejas un par de molletes de pan. Esto es oficial, ¿eh? Esto no es broma. El Pokémon este, el Fidou, el Pokémon perrito, tiene por orejas un par de molletes de pan. De hecho, sabemos esto por la información compartida por Game Freak sobre la textura de la piel del Pokémon, que es delicada, firme y suave. Unas cualidades que también pueden ser atribuidas a los molletes. ¡Ojo! Dice, en el tercer tráiler aparecen dos Fidou descansando dentro de lo que parece una panadería. Me flipa. Me hace mucha gracia. Smallif, bueno, este es un aceituna, literalmente. O sea, es un Pokémon aceituna. O sea, que esto es tremenda referencia. Lechón, que es un puto cerdo que se pega en la siesta. Tremenda referencia.